Allí están ya alistando las costillas miren mamá huele rico y ya están bien cositas Jovita? si se deshace se deshace no apenas apenas para mi hijo como dice? apenas para mi hijo gracias por decirme a mi hijo y la gente que no entiende las palabras de un yesero como usted seguro está hablando del hijo de la familia de diez y el hijo de la madre limpio como lo hizo para limpiarlo con el trapito es mágico y luego la admiración es que lo dejan limpio limpio ahí está raza si ustedes ven que está tardando es porque Jovita no quiere perderse ni un pedacito de cuero no 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 hay que no desperdicie anda niñas vamos a comer delicioso ya está y le voy a comer la carne le voy a comer la carne le voy a comer y vamos a comer mucha carne miren lo que se va a hacer miren gracias a la señora gloria monroy jovita ya tiene agüita gracias a dios no ha navegado ahorita por el agua no hay mucha agua ahorita ojalá y dios quede que no que no siga navegando porque yo se que esto no es para siempre cada rato anda nos está desagrando la manguera si si esta es para que agüita? para los frijolitos ay caray miren esta eh es para los frijolitos si 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 ya no es navideña jovita eh ya no es de navidad el ponche que tal si esta jalando ahí va ahí va el ponche ay wey ahora lo desape llora para taparlo valiendo mal ahí esta es que las tapaderas no van no van no van no son de hay por eso miren nada mas rata hijo de el ponche ay esta bien rico huele bien rico ah bien rico huele hasta acá el ponche huele rico huele huele sip huele oino huele 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 esta mas rico si porque me dijo que con la mantequita sale mas a ver ayude mi amigo reguemos una cubitota sale mas rico es que todavía no lo puedo creer de mis tamales todavía no puedo creer para que ya piense cuando empieza yo creo que esta todo es todo ya también lo que puede hacer copita como usted cree que les hagan mas ricos con esa o con masa masa de molino exacto pues igual puedo comprar masa de molino y le revuelvo a esa y es mas economico con la masa de molino sin duda alguna hablo para cuando a usted le toque comprar va a ser mas economico pero usted comprar mas si 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 aunque le va a ser mas facil primeramente dios que se gane ahora si que el cariño de alguien o de una persona que le regale un molino y ya pone maiz y ahora si esos tamales en casa bien rico si mire mami la manteca que rico ah la cubita huele bien rico ya no se si es la carne ya no se sabe no el ponchita no esta no el ponchita no esta sale rico el ponchita con manteca sale bien rica la comida la nombre si esta bien o le echale otro le echale otro llevele otro a ver adi amor aqui se el favor compre uno quien lo pide quien lo lleva para la renta para las bodas para la fiesta debe de decidirte cantante, estilista o vendedora de la feria gritona como que es el mil gusto osea todo le hace o no pares grita por las calles no pares tamales pues ahora tienes que gritar mucho de tamales los tamales si ahorita con estos días de frio aprovechar el momento apújale pares aprovechar hacer bien tus cuentas porque pues imagina que el ultimo los quiera dar bien baratos y al ultimo ya no le va a servir para perderles pues ya saben no es culpa mía es culpa de este por no informarse cuanto vale un tamal o cual si si mira lo que esta puchota haciendo comito le estoy poniendo la verdurita el chilito serrano tomatito ajito cebollita para que se sazone con la carne miren miren no hombre don chuy y no se deshace asi bien rico miren 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 del que le iba a poner ajá si le vamos a poner tantito puré para que pinte bonito miren la maraza ya se le va a quemar la manteca que se requieme para que salgan bien si que se requieme bien y el ponche y el ponche raza miren miren el ponche se esta lo voy a meter no asi es no me voy a meterlo bien estas tapas que no no van hay estas tapas que no dan chingao ya la dejé abierta no dan esas tapas ahora si echamos los frijolitos miren los frijolitos miren los frijolitos la señora Chabelita dijo que los tenia que tener tapados los tenia que tener tapados y asi lo esta haciendo miren que hasta el saldo no se hagan mierda para no quemarse para que no salte para allá ah porque los echan el hielo no se echan a perder si como pongo para 2 o 3 dias se me echan a perder porque cree que lloraba cuando no tenia el refi que no hay la mamá raza hijo vean los videos en youtube raza porque hay diferentes videos yo les digo a nuestros seguidores porque lo van preguntando están en youtube la niña Esme ya dijo porque ella y su hermana ella empezó a bailar en los videos en las admisiones y por que ella empezó a cantar ahí está la respuesta me conmovió mucho a mí yo creo que los va a conmover a ustedes también le vamos a poner tantito caldito ya no empiezo a romper ya, sí, ya sí, sí, ahí lo quiere igual a... no, digo, no sé digo, allá en el... ¿se hace más rápido allá? esto ya está, ya nada más que hierva mire, ahí está hirviendo ya pero le falta el tomatito al chile le falta el puré el puré digo, le falta que se cueza, ¿no? el tomatito al chile ah, sí, pero mira, ahí está hirviendo ya hay que hierva miren nada más lo que está haciendo es puré de tomate, ¿eh, jovita? de tomate, sí para que salga coloradito pues échalo para el hombre, yo creo, ¿no? para que se... pues, ahí está hirviendo hay bérbios miren, raza miren los frijolitos, hijo, eso miren, mi esposa lo que va a hacer nomás la mitad, mami, haces, ¿no? sí nomás que ya empezamos, mami ay, se me teje tú la mano ¿tú crees? sí tú nomás dime cuando algo sale mal para yo voltear la cámara bueno, que se me sequen las manos y luego ahorita va a decir atrás ay, se movió la cámara déjeme editar el video ay, qué feo ay, qué feo no le he visto nada ay, se me fue la cámara a su... a su... a su nieto adoptivo, ¿verdad, joviz? yo sí a ver, señor jovita, ¿qué me mira diferente? pues... déjelo veo bien a ver, a... a... ¿cuándo es la mañana? su pelo ajá nooo bueno, también sí, sí pero qué más y luego que andan los dos iguales de negro nooo que me crecieron los cachetes nooo no, no, no ay, no, no cuando me corté el pelo me crecieron los cachetes no, no no, no le crecieron está bien así mira, ya te quiero te de pie así ande, jovita ya huele bien rico todo estoy tragando saliva yo, usted también, ¿verdad, señor? sí, pues cómo no hombre, gracias estábolo yo nada más veo que a don Choy no estoy igual yo ya está por el ponche huele bien rico ¿el ponche? oye, que está bueno ¿porque el ponche tiene? tiene teconcotes ¿cómo? teconcotes 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 ¿cómo se llama? teconcotes tiene teconcotes miren una agarraza miren, yo te estoy preparando, jovita ¿eh? si vieron ahí en el video cómo majó la cómo la espesó qué rico miren, chequen chequen lo que está preparando aquí, jovita teconcotes y a mi esposa ya le salieron las tortillas bien y no echaba de perro andale, se me andan quemando ya me acuerdo, jovita con la otra lámina que tenía ella como tenía hoyos y se le quemaba las tortillas las sufrimos las sufrió mucho las manos las sufrimos mucho ya nada más huele a pelitos las pelitas quemadas huele a pelos quemados le dije a jovita mire usted anda usted en la piña dice no se me comieron los pelitos ay, no le digo mira, qué bonito mira, mira, mira ay, qué bonito mira, mira ¿qué más voy poniendo? si tanto cariño no tuviera la gorda no se la comiera mira, mira no se la comiera no se la comiera no se la comiera no se la comiera huele bien y mira no se la comiera mira, mira, mira ay, qué bonita ay, qué bonita la presión cariño se la está quemando miren mamá miren el modo de de menear del chango miren lo hace así y se mueve todo mira todo mira para cambiarle de lugar ¿salecita? ¿ya con la salecita? ya chef ya quedo no hombre señores esto, hijo de eso no, no, no no con el ponche ah, el ponche el ponche ahí está mi esposa va a ser con mucho cuidado con mucho cariño cariño con mucho cariño los frijolitas que no fallan eso no puede faltar no, estos no y con esa combinación de la carnita no, no, no es otro rollo y el golo ajá el golo ya está haciendo mucho frío y los plátanos ¿eh? me caí ahí se ven re bonitos me cayó la nevada ahora sí me imagino como que andan una hula hula ¿cómo se llama? ándele hula hula pensé que con un te jugó antes ya ve chenguito varios batallamos con varias palabras no nomás yo sí jovito se imaginaba el hula hula el que con el aro ah el de mi niña es que iba a la escuela sí se imaginó ahí con sus botas de peluche y su suor de peluche esta es salsa ¿verdad jovita? sí es salsa miren la salsa de jovita bien picosa ah es casi como la que no picaba pero esa sí pica pero esa sí pica ¿tiene chile verde o chile rojo? es chile serrano rojito ese rojito pero que pica pero sí pica ahorita lo vamos a calar porque ellos nomás me hablan del picante ya ahora se les deja más aguaditos que en la mañana más en la mañana los queríamos ser cosechas sí en la mañana estaban sequitos ahorita ya aguaditos ¿de qué terris? no es que es que me acorde porque ya no me dijo esmeralda pues me dijo que va a dormir abrazada porque está calientito este ¿no se llama esmeralda? esme ¿acuérdate? no, esme si no ¿cómo la van a conocer de artista? esme mire mi esposa lo que le hace de las tortillitas vaya raza hijo de eso ya la gente ahora sí le cree que mi esposa me hace de de las tortillas de mano porque mucha gente no la creía no me dijeron floja jovis ¿cómo? porque ya ve que dijo que no podía arrimarse lo caliente un año dijo la dentista no puede ser era jugado y la gente se la creyó no bueno no Brenda es muy trabajadora miren raza miren raza me das un mira que puros pretextos porque soy bien floja así dijeron así dijo el doctor y estaba mi señora bien sentida estaba llorio la sentí que caía en depresión la sentí que caía en depresión le dije no te agüites hasta me puse a hacer tortillas para que no me sintieran floja sí pero no vamos a trabajar anda amor caliente con picante qué bárbaro ay sí cierto ¿salecita? salgita ¿salecita de las bananas? ¿salecita de las bananas? ¿salecita de las bananas? está rica el salerito oiga el polar no nos encontró ahora ¿no está por ahí? yo creo que no está ¿la salsita? ¿salecita de las bananas? ¿salecita de las bananas? ¿salecita de las bananas? ¿salecita de las bananas? no, hermano ah nena no sé cómo siente así ¿pero está bien jovita? sí o sea se pita y se ve bien rico ella tampoco la haga muy picosa si no lo quema no sé cómo resulta lo chiloso y lo calienta ¿y usted sí se la come así jovita? a los dos días, tres días se le quita se le quita lo picoso yo me la como cuando ¿a poco se? sí si la deja dos, tres días ya no está picosa está picosa cuando se acaba de hacer entonces en tres días lo probaremos ¿esa sí es buena masa? ¿esta no? ¿sí? no ¿buena la de antojita? ah, aquella ¿o esta que estoy haciendo? ¿cuál es la? no, buena aquella aquella está muy buena esta es una esa es la famosa miren sí, esa esta es la famosa antojitos ah, sí las tamaritas ¿así me hace tu ortilla mi señora? ¿ves lo? de la buena ¿verdad? ajá hasta el nombre se halla bien antojitos ah, antojitos me dijo cómprame un molino y un metate para ya no comprar eso ah muy rica ¿eh? sí yo no siento jovita voy a meter mis frijoles miren 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 la carne se deshace en tu boca se deshace a la gente que nos sigue se deshace se deshace se deshace la palabra ¿te pongo a durar cuantas? no, pues te vas a hacerlo ajá pero ¿ahí para qué? pues no pones dos porque están así ricas como las estás haciendo mami las isalitas están ricas ¿sí? voy a quitar el ponche porque luego se desgasta así ay, que rico huele miren el ponche a las airas déjenme acercarme el ponche hombre, que olor tan rico huele muy bien miren ya el ponche miren rico huele es que es el con más mágico de tu abuelita es mi mamá estas tapaderas como nos hacen sufrir ¿verdad? si es que quieres no taparle y no mira nomás que rico hijo de eso es una comida de lujo si claro que si preciosas las tortillas si claro que si a ver usted la agarra a ver vamos a le agarra hasta esta cruz mmm que delicia hombre esto no chilito es que solo los nietos de jovita se pueden ver jajajajaj ¿al bolito chuyen? claro que si sí todo si los frijoles mira que bonitos se hacen bonitos claro que si chupilote el niño jajajajaj mi amor te doy esa que se esponja bien bonito cual mi amor esponja no pero si está bien no está bien mira don chuy híjole no luego la gente se queda admirado de que de que han de decir oye este como lo aguanta mira y así me lo voy a comer así me lo voy a comer yo